¿Qué tal? Te saluda Rocío Brower. Este 2019 vamos a aprovechar mucho el año, lo vamos a pasar muy bien y por supuesto que con tu preferencia y sobre todo si te suscribes a nuestro canal de YouTube de Esencia Rocío Brower, vamos a tener mucha interacción, a subir muchos pensamientos que estoy segura te van a encantar y los vas a poder compartir con tus seres más queridos o con la persona que más quieras. No te olvides, Esencia de Rocío Brower en YouTube, nos puedes encontrar, dale like, suscríbete y por ahí interactuamos también por supuesto, arroba Rocío Brower en Twitter y también estamos en Facebook como Rocío Brower. Te mando un afectuoso y muy cariñoso abrazo de 2019.